Hoy nos vinimos a conversar con el gerente administrativo de Productive South, Julio César Moreno. El servicio y el trabajo que hace Productive South realmente es diferenciado. Contanos un poquito, porque todos los productores pueden tener máquinas al alcance de sus manos y puestas en su propiedad. Estamos acá para ofrecerles esta maquinaria. En algunos casos es nueva, en otros casos es reacondicionada. La tenemos a disposición de ustedes. En este caso el cabezal maicero, el cabezal maízco, que lo tenemos de 12 líneas, de 52 centímetros. Pero ustedes pueden traer sembradoras, cosechadoras, tractores, lo que necesite el agricultor o el ganadero. Ustedes se lo pueden traer, contémosle a nuestros amigos. Somos una empresa importadora de maquinaria agrícola, a la que puede acceder todo agricultor. Le traemos la maquinaria que necesite hasta su campo, hasta su chaco. Todo lo que el agro de Santa Cruz necesita. Tenemos ahorita un cultivador, fertilizador en oferta. Es de origen argentino, modelo 2023. Y nos consultan y podemos charlar de precios. Pueden acercarse a nosotros y nos dicen la maquinaria que necesiten. Y nosotros les decimos cómo traerlas y el modo de pago. Nosotros principalmente podemos traerlas desde cualquier punto de Sudamérica. Contamos con el transporte con dimensiones especiales. Tenemos los camiones con los permisos internacionales necesarios para poder traer la maquinaria que nos pidan. La invitación está hecha por el gerente administrativo de Productive Show. Desde cualquier parte de Latinoamérica, usted puede tener la maquinaria que precisa directamente en su campo. Gracias querido Julio. Gracias a ustedes por la visita. Y nuevamente invitamos a los agricultores que estén necesitando de algún equipo, maquinaria, implemento. Que se lo llevamos hasta su campo. Ustedes nos dicen qué necesitan y nosotros se lo buscamos. Gracias.